Acá vamos a ver un gol bastante peculiar, le pega con el pie y después con la cabeza, increíble, un gol rarísimo, como que la levanta con el pie, vamos a ver la jugada, ahí va, viene el centro, Fernando Terechea va a hacer el gol, ahí está, la levanta con el pie y después la cabeza del mismo gesto, un golazo, increíble. Bueno, acaba la jugada, pasa en profundidad, está jugando mal Null, pica al coco, se iba la pelota y Walter Andrade se lo mete en propia puerta, autogol del jugador de Patronato, la pelota parece que va para afuera, como va afuera este jugador lo mete en su propio arco, así que empata el partido Nulls, 1-1, Andrade en contra.